Muy buenas androides, estos son los nuevos Huawei Nova y Huawei Nova Plus, los nuevos dispositivos de gama media de Huawei en los que hemos podido tener unas primeras impresiones aquí en la IFA y te vamos a contar que nos ha parecido y lo primero que tenéis que saber es que aunque comparten la mayoría de características, sobre todo a nivel de hardware si que vamos a tener algunas diferencias, que es lo primero que vamos a comentar, ya que a nivel de diseño, aunque por el frontal son muy similares si que nos damos cuenta de que contamos con 5 pulgadas en el Huawei Nova y con 5,5 pulgadas en el Huawei Nova Plus ambos con resoluciones Full HD, pero donde si que encontramos más diferencias es en la parte posterior, en la parte trasera ya que el Huawei Nova Plus tendría la cámara en el centro y el sensor de huellas dactilar también y en el caso del Huawei Nova, la cámara iría situada en la parte superior izquierda, manteniendo también el sensor de huellas en el centro pero como veis con estéticas totalmente diferentes y como os digo, aparte del frontal, que si que sería pues con la pantalla 2,5 y bastante similar, lo que podemos ver es que el tamaño y la parte trasera serían las únicas diferencias otra diferencia que nos encontramos, gracias también al tamaño extra del Huawei Nova Plus es que este contaría con 3340 mAh y en el caso del Huawei Nova tendríamos 3020 que aquí evidentemente no hemos podido probar la autonomía, pero pinta bastante bien teniendo resolución Full HD, yo creo que la batería es suficientemente grande y algo que nos ha gustado mucho es que contamos con 7,3 milímetros de grosor y 160 gramos en el Huawei Nova Plus y en el caso del Huawei Nova tendríamos 7,1 milímetros de grosor y 146 gramos de peso nos parece que está muy conseguido en ambos casos, tanto por tamaño y por miliamperios de batería por lo que en este apartado la verdad que muy bien y por último de los apartados que serían diferentes serían las cámaras ya que el Huawei Nova tendría 12 megapíxeles con un focal 2.2 y para la parte frontal 8 megapíxeles y en el caso del Huawei Nova Plus tendríamos 16 megapíxeles para la parte trasera y 8 para la frontal, que esto si que lo compartirían y en ambos casos podríamos grabar en resolución 4K ahora pasamos a hablar de las cosas que si que compartirían y la primera sería la conectividad contamos con wifi, bluetooth 4.2, gps vamos a contar con USB tipo C que esto en la gama media no es tan normal también con 4G como no podía ser de otra forma y también contaríamos con sensor de huellas dactilar que aunque no lo hemos podido probar porque aquí lo tienen bloqueado aquí sabemos que Huawei siempre lo hace muy bien y seguro que funciona rapidísimo y el siguiente punto que vamos a comentar es que ambos cuentan con Android 6.0.1 con su capa de personalización Emotion UI 4.1 que aquí tengo que decir que funciona muy bien esto es indiscutible pero no es una de las cosas que más me guste de Huawei y en este apartado la verdad que siempre me ha echado para atrás pero también os digo que funciona muy bien y otra cosa que comparten y que es la más importante sería el hardware ya que contamos con un procesador de Qualcomm el Snapdragon 625 en ambos casos que serían octa-core a 2.0 GHz contaríamos también con el Adreno 506 y en cuanto al almacenamiento ambos comparten una sola versión de 32 GB de almacenamiento y 3 GB de memoria RAM así que androides estos serían los nuevos Huawei Nova y Huawei Nova Plus en el caso del Huawei Nova lo tendremos a partir de octubre en torno a los 399 euros de salida y en el caso del Huawei Nova Plus estarían los 429 euros y lo podríamos encontrar a partir de este mismo mes de septiembre así que nada chicos espero que os haya gustado si es así como siempre no olvidéis dejar vuestro like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!